Hola a todos, bienvenidos. Esto es Aprender Música Online, el canal para aprender música y piano desde cero a través de vídeo clases guiadas. Hoy os traigo un tutorial para aprender a hacer con acordes el acompañamiento de la canción Blinding Lights de The Weeknd. Muy chulo, sobre todo para los que os gusta cantar, sepáis a hacer un acompañamiento estilo acústico con el piano que os va a encantar. Bueno, primero de todo os voy a enseñar un poquito cómo va a sonar y luego os voy a enseñar cómo hacerlo pasito a paso. Maybe you can show me how to love, maybe I'm looking round, seeing city cold and empty No one's around you, just me I can see clearly when you're gone Oh, oh, I say, oh, I'm blinded by the lights No one can sleep until I feel your touch I say, oh, oh, I'm drawing in the night Oh, when I like this, just the one, I'm just Vale, más o menos, ¿eh? Este sería un poquillo el resultado final, una vez sepáis hacer los acordes y podáis cantar y tocar el piano a la vez. Es súper sencillo, son cuatro armonías que se van a repetir durante toda, toda la canción. La hoja con las armonías la tenéis en la web, ya sabéis, www.aprendermusicaonline.com en el apartado tutoriales, vais a acordes y ahí tenéis la hoja con la letra y los acordes para poder seguir el tutorial y para poder luego estudiaros vosotros donde justo tenéis que hacer el cambio de acordes Bien, pues venga, vamos a empezar a aprenderla, vamos a empezar con la introducción En la introducción os voy a dar dos posibilidades, para los que sepáis un poquito más y para los que es muy difícil y sepáis un poquito menos La primera, que es la que he hecho yo antes en la demostración, es haciendo Con la izquierda vamos a hacer FM, que es el acorde de Fa menor, vamos a empezar ¿Vale? Que sería Fa, La, Bemol, Do, pero vamos a empezar haciendo así O sea, la tercera y la quinta y luego la fundamental Después tenemos que pasar a hacer CM, que es el acorde de Do menor, ¿vale? Y lo vamos a hacer como Mi bemol, Sol y Do, ¿vale? Sería una inversión del acorde pero lo hacemos igual, las dos de arriba y luego la de abajo Después toca Eb, que es el acorde de Mi bemol mayor que lo vamos a hacer como Mi bemol, Sol, Si bemol y igual, las dos de arriba y la de abajo Y luego Si bemol mayor, que es Be bemol que lo vamos a tocar como Re, Fa, Si bemol con las dos de arriba y la de abajo Entonces esta izquierda queda Fa menor Do menor Mi bemol mayor Mi bemol mayor Y Si bemol mayor Mientras hacemos esto, vamos a hacer con la derecha en este Fa o Do Fa Fa, Mi bemol, Fa, Sol Do, Mi bemol Fa, Fa, Mi bemol, Fa, Sol Do, Mi bemol Y nos vamos a Si bemol Si bemol, Sol, Fa, Mi bemol Si, Sol, Fa, Mi bemol y Fa Que luego esto con el ritmo es Con las dos manos a la vez, muy despacito haciendo acordes aquí con esta melodía queda Así es como quedaría la introducción y luego otra parte instrumental que hace un poquito más adelante Para los que esto os parezca complejo de coordinar tenéis la opción de en la izquierda hacer la octava de Fa, de Do, de Mi bemol y de Si bemol y queda un poquito más sencillo que sería Con la octava de Fa Ahora la octava de Do La octava de Mi bemol Y la de Si bemol Esto es un poco más sencillo sería la intro un poquito más sencilla Bien, vamos a pasar ya a lo que es la canción Vamos a seguir trabajando con los mismos acordes Fa menor, Do menor, Mi bemol mayor y Si bemol mayor Durante toda la canción se hacen estos cuatro acordes ¿Cómo vamos a trabajarlo? Pues como vimos en el curso de acordes y acompañamiento que lo tenéis en la web en el apartado Cursos Muy recomendable que lo hagáis antes de meteros a lo mejor en aprender uno de estos temas porque en el curso en solo cinco clases os enseño los tips básicos de acompañamiento Lo tenéis tanto en el canal como en la web Entonces, vamos a hacer la octava del acorde en la izquierda y la derecha hará lo que ha estado haciendo la izquierda en la intro, que era lo de ¿Vale? La bemol y Do con Fa Ahora Sol Do con Mi bemol abajo Sol Si bemol con Mi bemol abajo y Fa Si bemol con Re abajo y toda la canción así ¿Esto con la izquierda? Pues fijaros Fa menor con la octava abajo Ahora Do Mi bemol Y Si bemol Toda la canción así Y seguimos Igual I'm gonna throw withdrawals You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I look around Since it is cold and empty No one surrounds to just me Todas las estrofas son así Y luego cuando llega a la parte del estribillo exactamente igual I say Who I blinded by the lights No I can't sleep Until I feel Your touch I say Who I'm drawing In the night Oh I'd like this Chatter One I'd trust Hey Hey Y instrumental otra vez Y volveríamos a repetir todas las estrofas con la letra que viene que luego viene lo de I'm running Of the time Cause I can see the sun Like all the sky Na 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 Todo, todo, todo se volvería a hacer el estribillo y luego el instrumental dos veces y terminaríamos haciendo exactamente el mismo giro de acordes Fa menor, do menor Mi bemol mayor Si bemol mayor Todo ya sabéis que lo tenéis en la hojita de acordes en la web donde cambia cada acorde encima de la letra justo es donde está el cifrado americano ¿Vale? Que son esas letras en color morado que veis y ya sabéis cualquier duda me podéis poner en los comentarios yo os mando mucho ánimo a que la aprendáis a tocar a que subáis un vídeo tocándola y cantándola y me etiquetéis para que yo vea como se ha quedado espero que os guste mucho este tutorial ya sabéis que tenéis más tutoriales de otros temas también en la web www.aprendermusicaonline.com en el apartado tutoriales tenéis algunos con partitura los que enseño paso a paso a interpretar la partitura y a tocarla y luego tenéis canciones para aprender a hacer acordes y que podáis pues cantar o incluso tocar y que alguien cante o tocar con otros instrumentos ¿Vale? para eso sirven los acordes de acompañamiento en cifrado americano y no os olvidéis de todos los cursos de piano que podéis hacer los tenéis todos en el canal ordenados en listas de reproducción y también en la web así que mucho ánimo en vuestro aprendizaje espero vuestros comentarios no os olvidéis dejar un like y si queréis apoyar mi trabajo como creadora de YouTube podéis haceros miembros del canal que os da acceso a todos los cursos de niveles un poquito más superiores y también podéis darle al botón de gracias que hay ahí bajo el vídeo bueno chicos gracias a darle mucha caña y nos vemos en el próximo adiós